La causa de la ruta del dinero, 10 años de investigación para ver donde la familia Kirchner escondía dinero, obviamente mal habido. Uno de los que más investigó esta causa es el señor Tuny Coleman y tenemos información exclusiva. Efectivamente hace muy poquitos minutos el juez Sebastián Casanelo terminó con esta causa. Dice, absuelvo, sobreseo a Cristina Fernández de Kirchner porque no hay acusación de ningún tipo. 10 años como acabas de decir. Esencialmente en qué consistía esto. Esto consistía en decir, mire, el dinero de Lázaro Báez en realidad no era de Lázaro Báez sino que era de Cristina Kirchner o de la familia Kirchner. Entonces, Casanelo, ¿qué es lo que hizo? Casanelo analizó todas las sociedades de Lázaro Báez, incluso algunas hechas en Panamá y dinero en Suiza y las sociedades allí en Santa Cruz. Y dice, mire, todas las sociedades tienen como beneficiario a las hijas, a los hijos, las dos hijas. Nombre y apellido, es decir, no había una sociedad. No, ninguna sociedad de ningún tipo. Las dos hijas, los dos hijos de Lázaro Báez y la esposa. Es más, en el testamento decía que si se moría no podían vender nada por 10 años. Ajá, sí. O sea, lo que dice Casanelo es, no hay nada Kirchner acá, entonces pueden acusarla de otras cosas, pero acá no hay nada Kirchner. Pero esto lo reconoció el propio fiscal, Marijuán, que iba con las excavadoras, ¿te acordás de que iba en el sur para ver dónde? Suponían que el dinero estaba enterrado en algún lugar, investigaron la casa de la vicepresidenta. Buscando bóvedas, buscando bóvedas, también en esta casa. Ah, bueno, no, esta no es la casa. En la casa de la calle Juncal, en la casa de Calafate. De Calafate. Bueno, querían abrir el mausoleo, la bóveda, perdón, donde estaba el expresidente Néstor Kirchner porque decían que lo habían puesto allí con el dinero. Exactamente. O decían también que allí no estaba él, sino que allí estaba el dinero. Exactamente. Lo concreto es que a Cristina Kirchner ni a ninguno de los Kirchner le encontraron ninguna sociedad en ningún lado, porque esa fue la investigación, ¿no? En ningún lado le encontraron ninguna sociedad, ninguna cuenta, ninguna propiedad no declarado ni fondos no declarados. ¿Transferencia que pudiese venir de Lázaro Báez o de...? Eso es lo que lleva, no al juez, sino al fiscal, como usted dijo. Es decir, es el fiscal el que dice, no encontré nada. Además dice, lamentablemente no encontré nada. Lamentablemente dice el fiscal, no encontré nada. Gracias, Tuni. Por favor.